Nosotros, había, estaba planificado, si a eso ustedes se refieren, un viaje a los mapegueros, es decir, de la Parcón Gris, pero ese viaje fue suspendido. Es decir, que ya los padres nos estamos informando por este medio de que el viaje que estaba programado para los días 27, 28 y 29 fue suspendido por alguna solicitud que le hicieron tanto del ADP y también de los grupos estudiantes, nosotros escuchamos a aquellas personas que de una manera u otra tienen alguna incidencia en este centro educativo. Es decir, que ya ese viaje no va, los muchachos han ido también haciendo algunas demandas, estamos dando respuestas a ellos para que ellos puedan sentirse mucho mejor y lograr el mejor aprendizaje.